bienvenidos a mi canal soy su amiga Mita el día de hoy les voy a preparar un remedio por si ustedes son de las personas que tienen niños o adolescentes que con frecuencia se desenfrenan del estomago o tienen con frecuencia diarrea este preparado que les voy a dar es muy bueno para evitar y reforzar para evitar la diarrea, evitar las infecciones y a la vez reforzar los intestinos ¿Qué vamos a utilizar? vamos a utilizar 8 naranjas ¿Qué color es de naranja? el color que usted encuentre, verde o amarilla vamos a asar las naranjas y una vez que estén bien asadas vamos a extraer el jugo de las 8 naranjas le vamos a retirar las semillas vamos a utilizar 1 kilo de yogur ¿Qué tipo de yogur? la marca que usted desee de preferencia que contenga lactobacilos debe de ser yogur natural este yogur lo ven en cualquier centro comercial o en cualquier tienda lo encuentre usted vamos a utilizar una jarra de cristal en ella vamos a poner el yogur y el jugo de naranja la vamos a mover y la vamos a dejar reposar por 8 horas la vamos a poner en cualquier parte de su cocina o a temperatura ambiente lo que vamos a hacer es a cubrirla o taparla con una servilleta de tela una vez que hayan pasado las 8 horas de reposo le vamos a dar a su niño o su niña o su adolescente medio vaso de este preparado ¿a qué hora se lo vamos a dar? de preferencia déselo cuando el niño se esté levantando esto es lo primero que se va a tomar al levantarse ¿por cuánto tiempo se lo va a tomar? se lo van a estar tomando durante un mes diariamente antes de que se le termine este preparado usted ya tiene que tener otro preparado ya listo no debe de interrumpirlo durante un mes se lo va a estar tomando diariamente en ayunas en un sartén vamos a poner a asar las 8 naranjas vamos a estarlas volteando para que se hacen perfectamente ya tengo asadas mis naranjas así como están las naranjas de caliente las voy a partir para extraerles el jugo aquí ya tenemos nuestro jugo de naranja le vamos a incorporar el yogur este preparado lo vamos a dejar reposar 8 horas ya que haya reposado las 8 horas la vamos a guardar en nuestra nevera o en nuestro refrigerador y de allí vamos a ir tomando diariamente la cantidad que vamos a tomar que es el medio vaso este preparado lo tienen ustedes que hacer antes de que se le termine el que ya se hizo recuerden que lo van a tomar durante un mes diariamente al levantarse usted se lo va a dar a su niño, a su niña o a su adolescente este preparado lo puede tomar cualquier persona persona embarazada, persona en latancia o personas adultas esto le va a ayudar a reforzar su intestino y a evitar que los niños se enfermen aquí ya transcurrieron las 8 horas esta es la cantidad que se van a tomar todas las mañanas a levantarse la mitad del vaso o un poquito menos de la mitad del vaso el resto que quede en la jarra la vamos a guardar en el refrigerador o en la nevera esto se lo van a tomar ustedes por un mes antes de que se le termine ya tienen que tener preparado la otra parte voy a tomármelo delicioso a sus hijos o a quien lo tomen les va a encantar gracias por darle manita arriba y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video